El sistema de luces de este edificio Buscábamos montar un sistema que fuese innovador y que nos permitiese a la vez de una forma cómoda y sencilla poder gestionar todo lo que son el sistema de luces de este edificio. La primera opción técnica que teníamos era la colocación de interruptores o conmutadores por varios puntos del edificio para que el operario pudiera accionarlo y encender y apagar según las necesidades del mismo. Se ha instalado el SmartLink ELECT con teleructores, con tractores para poder accionar desde cualquier punto de la instalación mediante un dispositivo móvil y hacer todos los encendidos del edificio. También para nosotros era muy importante ser capaces de ser proactivos a la hora de cualquier alarma que saltase en cuanto a cualquier incidencia que pudiese aparecer. Con la aplicación SmartLink ELECT es muy sencillo y muy intuitivo. Con un solo botón puedes configurar toda la instalación. Ha hecho posible que seamos capaces de minimizar los costes teniendo una sola persona que sea capaz de gestionar toda la sala. El resultado de la instalación es muy satisfactorio porque la persona que utiliza la instalación, que tiene cada uno de los siete sistemas de alumbrado que puede gestionar, simplemente con un botón desde su teléfono móvil puede encenderlo y apagarlo. Desde el equipo de gobierno he estado muy contento con el trabajo realizado por parte de la Oficina Técnica, así como por Suranser, empresa local de instalaciones, y por supuesto por la tecnología que ha aportado Schneider Electric en este proyecto que nos va a permitir desarrollar este tipo de tecnología en una zona rural como Lora del Río. ¡Gracias!